Cinema Tropical es una organización sin ánimo del lucro dedicada a la distribución, programación y promoción del cine latino aquí en los Estados Unidos. Fue fundada por Carlos Gutiérrez y Mónica Wagenberg en el 2001. Gracias a ella, el público de este país fue expuesto por primera vez a películas como Y tu mamá también y Amores Perros, comenzando así un camino que ha abierto los ojos y encendido el interés por nuestro cine. En estos 20 años, Cinema Tropical ha creado fuertes lazos con otras organizaciones culturales, ampliando la plataforma de exposición de estas producciones. La celebración de estas dos décadas de actividades comenzó en marzo de este año y continuará por los próximos meses con eventos y ciclos especiales que fueron tema de mi reciente charla con el hombre que ha hecho todo esto posible. Vean. Carlos, me encanta hablar contigo de nuevo y esta vez la ocasión es para decirte felicitaciones por estos 20 años. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Pues muy contentos de festejar los 20 años de Cinema Tropical. Son 20 años en los que ustedes han sido precursores en muchas cosas aquí en los Estados Unidos. Ustedes expusieron ante los públicos de este país producciones que pasarían a convertirse en icónicas, en referentes obligados de nuestra historia cinematográfica. Ustedes han hecho promoción, han llevado las películas a muchas partes donde antes no se imaginaba uno que podían llegar y han trabajado también en temas muy complicados que son la distribución. ¿Cuál es el balance que tú haces hoy después de dos décadas de trabajar en esta empresa que es complicada? Pues sí, creo que la subsistencia misma, el hecho de que Cinema Tropical siga existiendo 20 años después, eso ya en sí creo que es un gran éxito. Sobre todo porque como tú lo mencionabas, la distribución y exhibición es un tema muy difícil y particularmente en sus últimos 20 años han sido muy difíciles para la estructura del cine, sobre todo por la llegada de lo digital. Muchas compañías, muchas colegas, muchas compañías de distribución y exhibición ya no existen. Entonces el hecho mismo de que Cinema Tropical todavía existe 20 años después, para mí ya es un gran éxito. Estamos apoyando mucho más nuestras producciones, eso está pasando poco a poco en nuestros países pero aquí también necesitamos más de esa fuerza y necesitamos que ustedes continúen haciendo esta labor porque realmente lo que tú dices es increíble. Yo te he acompañado en gran parte de este tiempo y he visto, he sido testigo de una creatividad impresionante y no solamente en ese estilo de cine que cuenta nuestra cultura, sino explorando cualquier cantidad de géneros. Totalmente, la diversidad obviamente ha sido un factor muy importante para el cine en Latinoamérica, ha sido de todo tipo de películas y también que hay todo tipo de talentos trabajando de diferentes maneras. Obviamente la mayoría es en Latinoamérica, desde Latinoamérica misma, contando historias, pero también obviamente tenemos el caso muy exitoso de cineastas latinoamericanos en Hollywood y obviamente se ha conseguido cantidad de premios, además de los Óscares que ya todo el mundo sabe, premios en Cannes, en los festivales más importantes del mundo. Entonces creo que sí, ha sido una revolución cultural, una revolución artística que nadie vio venir. Esos premios sí tienen una repercusión importante, el hecho de que una película argentina o colombiana que ganen premios en esos festivales de tanto renombre, sí hace que las personas se metan en el tema de la distribución, se metan en el tema de hacer que estos films lleguen a otros lugares, ¿no? Totalmente, se vuelven validaciones, validaciones de parte del mundo del cine, que eso es lo que va abriendo las compuertas precisamente en la distribución y exhibición. Y eso es a lo que nos hemos dedicado también nosotros mucho, a tratar de encontrar algún tipo de validación a toda esta gran producción, porque así como estamos hablando de lo maravilloso, hay muchas películas maravillosas que no están consiguiendo la atención que merecen. Este año ustedes continúan con algo que a mí me gusta mucho, llegamos a la sexta edición de Neighboring Scenes, que es una asociación con Film at Lincoln Center. ¿Cómo va esa cooperación con ellos? Fabuloso, nos encanta trabajar con ellos. Y también justo ahora que estamos sacando fotos y las fotos de la Google y estamos precisamente celebrando los 20 años en la Unión Tropical, es impresionante cómo el Lincoln Center ha sido un gran aliado a través de todos sus años. Nada más a través, obviamente, de Neighboring Scenes, de este festival que tenemos con ellos, pero cantidad de cineastas han pasado por el Festival de Cine de Nueva York, que ellos organizan, por New Directors, New Films, este otro festival que también ellos organizan, además de muchos otros ciclos de cine. Háblame de Tropichat 20. Bueno, como parte también precisamente de estas celebraciones, estamos aprovechando para hacer conversaciones con cineastas que nos parecen claves para charlar de su oficio, de su filmografía, y también ver en retrospectiva. Mexico on the Hudson también se aproxima. ¿Cuál es el corazón de ese ciclo? Ese ciclo en particular es una celebración de la comunidad mexicana en Nueva York, justo así como ha crecido la comunidad mexicana en los últimos 20 años en esta ciudad. Lo mismo ha crecido las representaciones cinematográficas sobre la comunidad mexicana en Nueva York. Y hay películas muy importantes, y particularmente en el último año viene una película que se llama Te Llevo Conmigo, otra que se llama Hijo de Monarcas, y otra que estuvo de Fernando Frías, Ya No Estoy Aquí, que las tres son representaciones muy diversas de lo que es la comunidad mexicana en Nueva York. Hay un tema que nosotros a través de los años siempre hemos tocado, y quiero saber cómo lo ves tú en este momento, porque me imagino que lo que tú dices, este año es el de sacar el baúl y revisar todo esto, esta historia maravillosa que ha tenido Cinema Tropical. El lenguaje documental yo siento que sigue, sigue cobrando importancia, y sigue ganando adeptos, ¿no? Sí, lo que pasa es que de hecho las películas documentales son más difíciles de comercializar en Estados Unidos, más que la ficción, en el sentido de que el mundo del cine documental, particularmente en Estados Unidos, sigue muy cerrado, como que siguen, le dan cabida nada más a ciertos temáticas y narradas de cierta manera en Latinoamérica. Voy a cerrar esto con algo que a ti no te gusta mucho, te lo hago siempre a que te entrevisto, y tú siempre me haces como una expresión, como no me hagas esto, pero lo voy a hacer. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la gran película latinoamericana de los últimos 20 años? Yo creo que ya te la había mencionado, creo que me hubieras hecho la misma pregunta en uno de los premios, y yo, bueno, nada más por decir un nombre para complacer tu pregunta, y no voy a decir una película, pero una directora, Lucrecia Martelli, Argentina, sus cuatro películas y sus cuatro largometrajes, La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza, y Sama, las cuatro se colaron a la lista de mejores películas de la década, de las dos décadas, entonces me parece que Lucrecia Martell ha hecho un trabajo muy sólido y que es referente mundial de lo que está haciendo en Latinoamérica. Carlos, felicitaciones, que vengan otros 20 años, muchas gracias. Y gracias a ti por el apoyo a través de estos años, tú has sido también un gran aliado, precisamente en difundir toda esta gran cinematografía. Seguimos caminando al lado de ustedes. Hasta una próxima charla. Muchísimas gracias. Que estés bien.